¿Cómo está mi gente? Muy buenas tardes. Hoy me van a acompañar al hospital, ya que voy a realizar velada. Estoy trabajando, bueno, son dos días que he realizado. El día de ayer, que fue sábado, perdón, viernes, y el día de hoy, que es sábado. Voy a, van a ver qué es lo que hace la cuidadora, en este caso, qué pasa junto al auto mayor, porque como está en el hospital, existen auxiliares de enfermería. Entonces, van a ir conmigo, les voy a mostrar todo lo que se realiza. Que, por lo que es en la noche, considero que no es tan complicado, pero obviamente no se puede dormir tranquilo, porque uno a veces piensa eso, que uy, me voy a ir en la noche, y el adulto mayor duerme tranquilo. No, hay adultos mayores que no duermen. Ventajosamente, este adulto mayor no duerme toda la noche, pero sí es un poco, digamos que sí, duermen, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar el... Todas las actividades que se realizan, aunque no son muchas, porque ayer ya fui, y la verdad, me quedé sorprendida, porque no son muchas. Las de auxiliares, prácticamente, te ayudan en todo. Y con todo, ya les muestro todo lo que se realiza, ¿sí? Ya nos encontramos dentro del área en el que se encuentra el adulto mayor. Prácticamente, está bien, según lo que informan las licenciadas, que están ya cambiando de turno. Como me ven, estoy aquí, sentada, esperando a que llegue a la siguiente auxiliar, para ver qué van a hacer. A ver, en este momento acaba de sonar esta máquina. Ya, ayer pregunté a la auxiliar, y me dijo que es porque, al parecer, el suero no está pasando. Es porque el señor se está moviendo mucho. Y lo que me pidió es que corrija la posición de su mano, que le ponga como reto. Y yo ahí, tengo que presionar esto y esto. Eso es lo que he hecho hasta ahorita, y ya son las ocho y media, creo. La licenciada acaba de irse, pero me pidió que por favor le administre la medicina. Le dejan haciendo polvito, ya que él no puede masticar. A ver, ¿dónde está mi lado? Le voy a administrar la medicina, ¿ya? Vamos a tomar un poquito de agüita, ¿ya? Abra la boquita agua. Abra otro cosito, a ver. Ya, el último don está en el lado, ¿ya hizo pasar? ¿Hizo pasar mi fondo? A ver, el último bocadito. Abra la boquita. Eso. Eso, ya. Haga pasar todo. Hemos administrado la medicina, y yo pienso que de aquí ya no creo que van a regresar las auxiliares. Con todo igual, yo en este momento estoy aprovechando que me toca estar despierta para hacer un poco de mi tesis, que aún no termino. Y aquí estoy con un montón de papeles. Un montón de papeles, un computador, para ver si este labrante hace barco. Ay, son las 10 de media, y ya no se realiza nada en este momento. Ya me acosté, pero me voy a levantar para mostrarles en dónde voy a dormir. Este es un sofá, pero se hace tipo cama. Hoy solo hay un adulto mayor en esta área, entonces la cama es prácticamente para un solo. No sé si se pueda dormir bien, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Son las 2 de la mañana. Son las 2 de la mañana. Escuché que estaba todo bien, pero no... Está bien. Está bien. Está bien. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Buenos días bueno es un poco difícil grabar ya que hay personas que no les gusta pero he hecho lo que podría como ustedes vieron el auxiliar llega le asea, le cambia el pañal claro, yo en este caso le ayudo porque si se necesita moverlo o cogerlo o tenerlo para que no se vaya a caer o cosas así el auxiliar deja atendiendo la cama deja arreglando todo lo único que me pidió es que por favor le limpie un poquito la cara y ya ya está hecho ya son casi las 6 y 40 me faltan como 20 minutos para irme pero el abuelito queda estable con un poquito de frío porque tuvieron que cambiar toda la pijama era que estaba mojadito pero todo bien esta es la sala en la que se encuentra el adulto acá hay un baño este es el sofá en el que yo dormí para que si se dorme o bien ya aquí es un área las sábanas y llamas para que duermen este es el área en donde las personas que ingresan se ponen la bata para entrar bien protegidas pañales y listo ahorita ya voy a salida del hospital y como ya llegó el compañero que se queda durante el día y me está comentando de que o sea me pregunta si durmió el abuelito le digo que sí que sí se levantó unas dos veces en la noche sí pero como él no puede levantarse él usa pañal entonces no es necesario llevar al baño pero sí está tosiendo así entonces me levanto a ver que esté bien y no o sea tranquilo digamos pasó la noche y me comenta que él en el día no es tranquilo me dice que en el día le molesta le pide o sea cualquier cosa y no tanto el abuelito sino más bien las compañeras auxiliares dice que le hacen a él cambiar el pañal y si él no le ha cambiado que se enojan que por qué no le cambio el pañal y él me dice sí dice me piden todo eso y a mí no me dijeron que venga a hacer eso o sea y no está mal que yo lo haga porque yo lo puedo hacer pero cuál es el trabajo de ellas entonces nos quedamos así como bueno ahí sí tienes razón pero qué podemos hacer no con respecto al vídeo es verdad que yo trabajé con un adulto bien con respecto al vídeo es verdad que yo trabajé con un adulto mayor que resultó tener COVID pero yo a lo que ingresé a trabajar con él a cuidarlo esa noche no nunca me dijeron que tenía COVID entonces pasaron como siete días que yo me enteré que salió positivo en la PCR entonces sí fue un susto súper grande porque de ahí tuve que yo tengo mi hija de un año y mi esposo y me daba miedo pues de estar yo contagiada pero ya gracias a Dios me hice la prueba la PCR pero nunca me dieron resultados también me hice la cuantitativa y en la cuantitativa me salió negativo que no tenía ni anticuerpos entonces podemos estar tranquilos y Dios es muy grande y créanme que yo dormí en los pies de él pero no no pasó a mayores ya pues eso quería aclararlos ahora porque sí yo sé que el vídeo está un poco como que de miedo ¿no? pero pero es ay no lo siento entro un carro y estoy de bajar y no sé cómo dar de retro y te acerco te acerco de e por por